¡Alto! 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 ¡Gracias! 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 No tengas miedo, no tengas miedo a la oscuridad, Y trata de ser fuerte para vencer las sombras en esta oscura noche de hoy. Lala, la lala, la lala, la lala, la lala. Y trata de ser fuerte. para vencer las sombras en esta altura no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Agui! 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 Espero que no haya sido así, así desde el comienzo y espero que no haya sido así. 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 ¡Agui! 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 ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Agui! ¡Suscríbete al canal!